¿Patricio ha empallado en cochinola y Luciana Fuste responde furiosa porque la superaron en un 2x3? Este fue su mensaje. ¿Cuánto ganó Pamela Franco tras el beso con cueva? ¿Aumentó su tarifa? El precio de dos horas es de 15.000 soles, ¿con cuánto de adelanto se separa? Con el 50%. Laura Bozzo se cambió la cara. Ya no parece de 73 años, pero dice que no se ha hecho cirugía estética. Entonces, Santiago Suárez y Raisa Ortiz terminaron tras casi ocho años. Hablamos muchas veces del matrimonio, pero... ¿Qué pasó? ¿Patricio ha empallado en cochinola y Luciana Fuste responde furiosa porque la superaron en un 2x3? Este fue su mensaje. Cochinola arrasó el fin de semana con toda la gentita de Chollywood. Pero, ¿qué ven mis ojos? ¿Ese no es el pato paródico en otra mujer? ¿Tan rápido se olvidó de su Miss Grant? Las cámaras indiscretas lo captaron casi casi en arrumados con una jovencita a la que parecía respirarle la nuca con declaraciones de amor. Quizá estamos exagerando y somos mal pensados, pero de que ahí hay algo. Lo hay. Hasta ahorita no sabemos quién es ella ni de dónde la conoce y queremos chisme, pero por desgracia todavía no se sabe ni el nombre. Ah, pero ¿quién sí parece bien atenta? Todo es la Fuster porque está publicado en sus redes un mensaje en sus historias de Instagram que nos dejó pensando qué es lo que realmente quería decir. La mujer perfecta existe. Puso la modelo junto a una foto de su madre. ¿Qué tal eso? Con lo venenosos que somos. Digo, con lo cariñosos que son sus fans. Muchos creen que realmente estaba refiriéndose a ella misma como una indirecta a su ex que parece que la noche se le acaba. Pero bueno, la verdad es que mientras él está de fiesta en fiesta, ella no parece querer quedarse estancada y sigue de viaje en viaje. De hecho, hace poquito no más llegó a Malasia para el Miss Malasia 2024. A ella la reciben como una reina y se nota que no quiere volver a armar vasitos jamás. Esperemos que la corona no le apriete el ego. ¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios. A todo esto, ¿por qué Luciana terminó con Patricio Parodi? Por ahora no se saben las razones exactas por qué los dos han estado bien herméticos con el tema, pero parece que la distancia y las responsabilidades de Miss impidieron que su romance continuara. Además, muchos han criticado el hecho de que Patricio continúe como estrella de realities de televisión, a diferencia de Luciana, quien ha logrado hacerse de una fama en el exterior gracias a su corona como Miss Graham International. Por ahora está por verse cómo regresa a la televisión tras entregar la corona, porque hasta del programa Amor y Fuego ha rajado. ¿Quién le abrirá las puertas? Te leo en los comentarios. ¿Cuánto ganó Pamela Franco tras el beso con Cueva? ¿Aumentó su tarifa? Pamela Franco no miente cuando dice que estuvo enfocada trabajando mientras el mundo ardía con su Ampay con Cueva y las declaraciones de Pamela López. Para que tengas una idea, solo en agosto tuvo cerca de 20 presentaciones. El precio de dos horas es de 15.000 soles, con cuanto de adelanto se separa con el 50%. Contó el manager de la cantante por llamada telefónica, o sea, la Franco aumentó el precio por presentación por hacerse conocida y ha estado haciendo presentación tras presentación. De acuerdo con el programa Pamela Franco, habría facturado cerca de 225.000 soles solo en agosto. Un cuarto de millón literalmente ha hecho su agosto, tuvo a costas de ver su vida personal expuesta a la vicepaciencia de miles, aunque ella parece que está bañada en aceite y lo sabe muy bien. ¿Cómo estás Pamela? ¿Estás tranquila? Trabajando. Yo trabajo. Yo trabajo todos los días. Fue lo que dijo cuando una reportera de América Hoy le preguntó si estaba tranquila. Además, según el programa, en febrero Pamela Franco cobraba 6.000 soles por una hora de presentación y 10.000 soles por dos horas. Interesante, ¿no? O sea, aumento de precio y con razón por eso es que no quiere confirmar su romance con Cueva, porque si no se queda sin facturar cuando el chisme de su amor prohibido se quede en la nada. ¿Tú qué opinas? Ah, pero lo que no sabías es que la Franco casi casi se aprovecha de Magali para promocionar su show, y es que la borraca comentó que una discoteca hizo promoción de un concierto de Pamela Franco usando imágenes de su programa. ¿Qué? Obviamente la pelirroja casi se quedó helada cuando se enteró y escucha lo que dijo. Que además me pongan al mismo nivel de esta amante de cuarta. O sea, yo no promociono amantes, no promociono clandestinas, no promociono mujeres que no se valoran, no promociono mujeres que para mí no valen nada, no las promociono, no usen mi imagen para estas tonterías. Y no solo quedaron en comentarios, Magali dice que iniciará acciones legales contra la cevichería que usó su imagen sin permiso. ¡Qué fuerte! Laura Bozo se cambió la cara, ya no parece de 73 años, pero dice que no se ha hecho cirugía estética, entonces... ¿Qué? ¿Cómo que no? La señorita Laura dice que estaba harta de verse como una momia, y se vino a Perú para que sus médicos le transformaran por completo el rostro a sus 73 años. En entrevista con el programa La Mesa Caliente, la Bozo mostró su nueva cara y dijo que le dolió un poco lo que le hicieron, pero al menos se ve décadas más joven y hasta dijo que no tenía arrugas en su frente. ¿Pero qué se hizo? Según lo que ella misma comentó, le pusieron colágeno, además de hilos tensores para levantar la piel. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Y todito se lo hace en el Perú porque solo confía en su doctor. ¿Pero no se ha hecho ni un corte? Según ella dice, no hay bisturí en su rostro, pero que sí quiere hacerlo dentro de poco, porque se está listando para All Stars, un nuevo formato en México. No me he cortado, es un tratamiento rejuvenecedor donde te inyectan colágeno para activar. Contó la Bozo en la Mesa Caliente. Ah, pero también se ha hecho los dientes. ¿Cómo así? Y es que la rubia parece que se ha puesto carillas y arreglado su dentadura. Y parece que le mandó una chiquita a las estrellas del medio mexicano porque dijo, eso de las artistas que se cambian la cara y que después parecen otras personas, así me parece horrible. ¿Será que se la mandó a Lucía Méndez? Obviamente la gente se ha despachado en los comentarios y le han dicho de todo, pero miles creen que el cambio le ha quedado muy bien. Laura no es santo de mi devoción, pero hay que reconocer que el procedimiento le quedó muy bien. Se ve bien, si se necesita, ¿por qué no? Si está en la televisión tiene que mantenerse bien. Se ve espectacular, mi Lau. ¡Felicidades! ¿Son algunos de los comentarios que le han dejado? Bueno, dime tú, ¿qué opinas de su radical transformación? Te leo en los comentarios. Ah, pero no creas que todo es full retoques de su médico. Ella misma confesó que tiene un secreto para la eterna juventud. Yo como guacamole porque para mí el aguacate es mi secreto de la juventud. Tú, el aguacate tiene las propiedades más increíbles para limpiar todas las arterias, venas. Es milagro, no hablando en serio, milagroso. Comentó cuando participaba en el Gran Chef de México. ¿Tú opinas que se ve tan joven como dice sentirse? Te leo abajito. Santiago Suárez y Raiza Ortiz terminaron tras casi ocho años. Hablamos muchas veces del matrimonio, pero... ¿Qué pasó? Santiago Suárez confirmó que su relación con Raiza Ortiz terminó tras casi ocho años juntos. El actor habló con América Televisión y habló sobre su expareja, a quien le desea lo mejor tras calificarla como amiga. ¿Estás solo? ¿Estás feliz? Sí, hermano. O sea, lo que acaba de decir, creo que lo más importante, ¿no? Estoy feliz. Hace poco se terminó la relación con Raiza. Así mismo enfatizó que Raiza y él formaron un buen equipo. He sido una de las personas que más ha influenciado en mi desarrollo como artista. El actor también sorprendió al contar que con Raiza hablaron muchas veces de casarse, pero que sus planes no progresaron por cosas que pasan. Muchas de las cosas que nosotros hemos logrado ha sido porque hemos formado un gran equipo. O sea, va a seguir siendo mi familia, definitivamente. Las cosas siempre suceden por algo. Es importante mencionar que los rumores sobre la ruptura entre Santiago Suárez y Raiza Ortiz se intensificaron después de que la actriz celebrara su cumpleaños en México junto a sus amigas, mientras que el actor fue captado en una discoteca acompañado por una mujer desconocida. En las imágenes el actor aparece bailando de manera íntima con una mujer que no es su pareja, lo que ha generado rumores de una posible infidelidad. La última publicación de Ellos dos Juntos fue en el año 2023 cuando fueron presentados para la novela de Aldo Miyashiro. Conferencia de prensa de la novela Perdóname, muy pronto por América Televisión. Orgullosos de pertenecer a este gran proyecto. Vamos con todo. Raiza Ortiz, mi amor. Gracias, bella. Después de esas declaraciones, ¿qué dijo Raiza Ortiz? Pues la actriz no se ha pronunciado al respecto y lo último que publicó fue un video con su hermana con la siguiente descripción. El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido y más contigo. Qué bello compartir estos días contigo, baby. ¿Y tú? ¿Qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.